Estilo medieval, después de erótico Odio tu ciudad y su casco histórico Para los turistas creo que es algo exótico Hacerlas explotar me parece algo lógico Alcintectura mentira, regentrada por la otra sociedad Soy orgullo, no soy un terrorista, pero sueño con hacerlas total Vamos todos juntos a ver una catedral Yo me quedo fuera porque debo a fiesta y todo huele muy mal Esa fachada gótica me asusta y me da mucha ansiedad Los turistas en la cola me hacen fondo mientras ellos esperan entrar Soy orgullo, no soy un terrorista, pero sueño con hacerlas total Soy un monumento con mis vidas, presentado por la otra sociedad Soy orgullo, no soy un terrorista, pero sueño con hacerlas total Pero sé juro, pero sueño con oponente entonces la Messiah Soy orgullo, no soy un terrorista, pero sueño con la señora